Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, salvo El niño ya ha crecido pide a gritos salir del barrio donde se ha criado Todo está mal, sus amigos van perdidos por la pasta Hoy sus almas se desgastan, wow Como zombies van por las calles de Babilón Esperando a encender la pipa de la dureza a la desesperación Su cuerpo pide a gritos escapar del agujero Pero primero deben mandarse un pipazo de nuevo Vuela En segundo te podés perder, son solo la flecha encender Estarás tranqui aquí, no podrás salir la mente frágil Cuatro etapas que vienen, posta en serio favorece Todo está en la mente, psicosis más permanente Llama de efecto, euforia producido por las drogas Falta de hambre por las noches, son más graves Oscuridad, aquí están con la mirada de búho Masticando estrellas sin saber dónde escapar Mientras que en sus casas faltan cosas La madre igual llora, le suplica a su dios Por favor ten piedad, protégelo, solo está enfermo Ten piedad señor, protégelo, solo está enfermo Acumulaste de toda tristeza de afuera Buscando el placer que lo llena, no lo tolera Es el espectro que prolifera, no se deja La depresión cae en el barrio No se completa el secundario Algunos pibes se fueron Abandonó de lo bueno No por querer hacerlo se olvidaron de sus sueños Lo que le prometieron, paz El fuego crece en serio El gobierno está atento a todo esto Sabe lo que sucede por las calles de todos los guetos Nunca hacen nada porque todo se les va a ir al carajo Si ellos mismos llenan sus bolsillos con el narcotráfico La avaricia nos tiene bobo Es por eso que este mundo se ve perdido ya No les interesa quemar las mentes de los jóvenes Lo único que quieren es el dinero y nada más Dejarte duro en la esquina pa' poder controlar Pa' que causes pánico en tu gente Y la del frente, justo a las siete Cierre la puerta con un candado Porque le pueden robar Es esa falta de peso Concienticemos al resto Para evitar más excesos Todos tenemos derechos De vivir mejor, de estar más sanos Nos ocultan tantas cosas Somos cúmeros entre caras, soy didata Corre, corre El sudor brota por su cuerpo Inducido por su vicio Apuñalajona joven Hey, por el alma cuantos papeles me das